Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y duermo y duermo y vuelvo a no pensar Bebo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte No quiero, no quiero, no quiero Para no pensar No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero